¡Suscríbete al canal! 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 como les dije no soy bueno es que no soy bueno maleta sea cuantos quieren que lo repita no sé bueno en estos juegos no me gustan o sea no es que me gusta sino que por la neta no nunca me muerto así como que experto por eso o no vi que estaba ese gracias que ni si no ¡Fuckin! ¡Fuckin! ¡Fuck you too! ¡Gachito! ¡Ah no, ese es de los míos! ¡Oh no! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Me confundo! ¡Me llevo! ¡Esto es otro para fantasmas! ¡Gracias Venum123! Es que tendría que poner... Ahorita busco la... Ahorita bueno, que se acabe la partida, busco mi... El... Mi micrófono, pero es que... Donde vean que soy latino, los batistas están... Ya, nos supone que ya no hay de ser... ...descriminar a la banda. Todas zonas perdidas. Los Ops tienen control. La misión no se termina de nuevo. Pero el problema es que como estoy hablando con ustedes... Lo voy a confundir. Entonces como que no. Bienvenido a mi pilito 05. Bienvenido a la familia. Gracias por ese foro. Por eso no quiero... Meterlo. No quiero meter así como que el micro porque... Yo quiero seguir platicando con ustedes. Prefiero platicar con ustedes que platicar con ellos. Miren qué. Miren estas flechas que digan disparar y esas de los tuy. No, ponen las flechas. Deboots. Es que casi no juego estas cosas. Que la madre. A ver putos, pónganse a jugar RPGs, wey. Y aguanten 130... 30 horas, culero. Dejen esta cosa que claro. Jueguen más de 10 juegos diferentes al mes, a ver si sí. No, no, no. No te escriban pero no te entienden, pero... Se pone chido cuando te escuchan y no te entienden. Ah, que definitivamente. Pero creo que... No voy a decir que se molesten. Que hable y hable y hable porque estoy hablando con ustedes y me te pedo con ustedes. Pues... Me sigo muy rápido. Todavía en el... En el World War II... Duro más. Que no está mal. Mira, wey. Pues que... Ay, wey. Ya está. Ay, caro. Me dio un poco atrás. Ah, no. Este vuelve yo. No me di cuenta. No. No. Y no es de ricos. Cuando vean la entrevista que me hizo Checo, se van a enterar. No es de ricos, duro. No compro juegos porque no tengo para comprar 10 juegos al mes. Ni de pedo. Prefiero gastarme en viajes, ¿sí? Y en darle dinero a mi familia, la única familia que tengo en Monterrey, que gastármelo en juegos. Me compro... Yo hablo mucho un juego para mí al mes, de los que yo quiero. Que no me manden. Todos los demás me los mandan. Pero siempre que mando un juego tengo un compromiso con la empresa. Que tengo que hacer una reseña. Que tengo que entregar este número. Es el problema. Nada más es jugar y... Ay, ya hablo. No. Tienes que mandar testigos. Lidiar con el PA. Si hablo de esto. ¿Por qué? Todo. Venga. Yo quiero sin Juan esta madre. Me va a dar igual. Y mi equipo no estamos perdiendo siempre por mi culpa. También ellos son maletas. Ah, mira también. Oh. El enemigo detectado. Losing Bravo. Cesar, va a la vida. Hostiles UAV circulando. Oh, Splatterbrain. 9 de la caja. Defendemos A. Múltiples UAVs hostiles operando. No, es que estos son botas sin el... La verdad... Yo no nací por esto. Me gusta jugar a un juego de campaña de FPS. Si me gusta. Pero me gusta. Los multiplayer son más enfermos que una computadora. Me acuerdo que no jugaba a Halo en multiplayer. Este... Era increíble como los vatos saltaban y llegaban con un headshot. Los vatos volados. Bueno, ya puedo decir que llegué al otro lado. Uy, uy. Ah, la madre. ¿Quién lo mató? Este güey de lejos. Bueno, ya maté dos, ya maté dos, ya maté dos. Eh... Queremos que me baile. Págame puñetas para bailar. Este... Dicen que está bueno pero que hay demasiada gente que... Bueno, se parece al Black Ops 2. El 3 está más gacho. El Black Ops 3 era que corrías por la pared, ¿no? Es que... Sí, el Black Ops 2 es que está bien acá, bien súper moderno. Mira, el Black Ops 1 me gustó el modo de campaña que era acá tipo bien, me gustó. No, agradable. Pero gracias por ese super apoyo. Ay, cabrón, mire. No, es de los míos, ¿verdad? Cuando trae barretas es de los míos. Ahí está, puto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me llevó tres muertos. Tres muertos. Eh... Si me hubiera fu... Si me fuera el link, otra vez sí estoy bien... Toma, es para pinche suerte. Ahí viene. Damn it. ¿Cuándo sale Checos Café? No sé. Te hago una plática. Les hablo un poquito... Me hablo un poquito... Me hablo un poquito de mi historia a cómo llegué, lo que batallé. Que algún día también se lo voy a hacer en un video. De una manera más específica. Para... Digo, que me conozcan más. Porque muchos creen que... Ah, pinche rico. Que nunca batallaste. No, 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 señores. Nadie es pobre. Y no era pobre, ¿no? Mi familia tenía dinero, pero no tenía que... Uff. Pero, pues... Empecé lavando banquetas. Digo, lavando carros. Marriendo banquetas. O sea, porque quería hacer mi dinero. Ah, ese es el mío. Ah, con el L1 te curas. El enemigo tiene alfa. Qué bueno que me dices. El enemigo ha capturado todas las zonas. Ah, ah. Ahí va mi botón. Maldita sea. Yo maté tres. Que no vengan con cosas. Pinche bolas. Por ahí, netas. Gracias, Venom. Aparte que te suscribes, eres... Eres bueno. Gracias por apoyar este streaming, eh. Gracias por apoyarlo. ¿Tú tenés una tienda? No. Un socio, un amigo la puso. Y yo estaba allí ayudando, diciéndole que hay que vender y todo. Fue una bonita experiencia. Pero después, pues, él decidió quedarse con el proyecto y... Ok. Eh... Sí, y no es para admirar. Ahí hubo algo que... Cuando vean la entrevista checo que me dijo que la mole me he dicho muchas veces. Espero que la vean. Eh... Pero siempre he sido de... Que no soy una personalidad, ni rockstar, ni esas cosas. Por eso me quitan los lentes. Para que estemos aquí, tú y yo así, nos veamos unos a los otros. Vamos. Bueno, me está sufcando la... 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 Madre esa. Eh... Porque... Creo que este... El... El stream, el Twitch... O sea, yo lo estoy haciendo ya como trabajo. O sea, me está dejando dinero. Claro que me está dejando dinero. Y se los agradezco bastante. Pero ese dinero es para mí para... Eh... Poder hacer un mejor equipo. Cambiarlos. Si vieran el desmadre que tengo yo de cables aquí. Qué puto desmadre. Tengo... Tengo que ordenar esto. Pero... Eh... La idea sí que es un poco poquito. Eh... Comprar otro monitor. Eh... Comprar otros jueguitos clásicos para poder jugar. Mejorar la capturadora. Hacer mejor cosas. Porque al principio saben que lo empecé con una Mac. Eh... Pero ustedes... O sea, lo que estoy haciendo en Twitch. Si no es por Twitch. Yo... Yo ya diría este año, ¿saben qué? Ya me retiro. Ya no voy a hacer nada de videojuegos. Diría... ¿Saben qué? Eh... Ahí muere. Sí, diría eso. ¿Sabes qué? Ahí muere. Pero... Creo que esto... Me... Me hace ver... Que les gusta lo que hago. Que... No soy bueno jugando. Claro que no soy bueno jugando. No lo soy. Pero me gusta platicar. Me gusta considerar sus dudas. Me gusta compartir. Para que tengas más dinero. Eso de Vimes. Eso es lo que yo quiero cambiar. Que no necesitas... Es que... No me interesa tener... Tetras para que me ven dinero. No, o sea... Me gusta que apoyen mi proyecto. Me... Me agrada que apoyen mi proyecto. Pero quiero demostrar que hay muchas formas de cómo compartir los videojuegos. Que no es simplemente... Me pongo un escote. Me pongo a hablar. O me pongo a jugar el mismo juego todos los días. Fercha... Ella está en Chicago. Ella regresa la próxima semana. Estamos en plática, señores. De hacer... Un... Maratón... De 12 horas con Fercha. ¿Cómo ven? 12 horas. O sea... Empieza Fercha... Eh... No... Empiezo yo. Y lo empieza Fercha. Y estamos jugando... Diferentes juegos. No sé cómo... Cómo ven esa idea. ¿No les gustaría? Yo le dije Fercha y dice que sí jala. No hay que ser uno jugando. Nomás hay que pasar el rato y la gente que se... ¡Gracias Venom! ¡Sí! ¡Ay la madre! Ahí viene. Defens all zones. Ok. Muy bien. Vamos a defender la zona. ¡Uy! Se dio algo ahí. Debería poner así como que un súper. A ver... Soy malo jugando juegos de FPS. Dejen de molestar. ¡Ay pendejo eres tú! ¿Cómo brincó este ya el cabrón? Ah, con el... Ok. Oigo balazos. Yo no los quiero matar. Ok, ese cabrón está corriendo allá. Entonces debe... No debe haber nada aquí. ¡Ah! Se la bañó. No vi la bomba. ¡Qué vato! Se pegó la bomba. ¡Me lleva! En un torneo que juegan en la radio squad. Sería chingoncísimo. ¡Eh! 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 No. No. No juega a los míos siempre. ¿Cómo Final Fantasy? Sí, por eso ya le paré la de Final Fantasy. Me dice un señor, mi amor. ¿Prefiere usted las consolas a la PC Master? No. A ver. ¡Ojo! La PC Master... Pc Master sí la respeto mucho. Digo. Pero... Realmente los juegos que a mí me gustan en consola. O sea, algunos RPG como Dragon Quest. Que ahora ya va a estar en PC. Digo. Pero me lo mandaron para Play 4. No tuve oportunidad de decir, lo quiero para PC. No. Me lo mandaron. Pero... No comparado. O sea, la PC Master tiene juegos geniales que me gustaron. Yo empecé también. Digo. Jugaba mucho. Empecé hace 20 años. 5 años. Gracias Francisco García por ese follow. Uy, güey. Algo me está haciendo. Un tiro. Te, te, te... Uy. Ok, ganó mi equipo Nosotros lo hicimos, pero ganamos Pues estás bien Me gustaba a mí como fan Antes que empezaste a terminar de pura Pues ya me tope contigo para una foto Pero aparte Gracias, trato de dar siempre lo mejor de mí Y eso se los invito a ustedes Siempre den lo mejor de ustedes En todo En el trabajo, en la familia, en la relación Siempre hay momentos que te desesperas Ay, cabrón A mí me gusta ser geek, me gusta ser ñoño Lo acepto, me pongo a veces una playa de ñoño Tengo casi 40 años Y me siento niño Y soy una persona inmadura Nunca he dicho, yo soy maduro porque tengo casi 40 años Y me sale la barba Y puedo fumar y alcoholizarme No, 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 señores Soy una persona inmadura Me gusta Me gusta mi forma de ser Y no es de que me siento que sea un niño Tengo un niño adentro Y nuestra imaginación es lo más bonito que nosotros podemos tener Y siempre lo he dicho Que más pierden esa imaginación Bienvenidos a todos los que están entrando Si te compras un monitor Vas a meter la diferencia de FPS Y la PlayCount está más chida que la Xbox Ah, claro PlayCount está más chida que la Xbox Yo no sé mucho de cuadros por segundo La neta Yo de hecho esto lo bajé a 30 cuadros por segundo Porque hay mucha gente que no puede correr muy cabrón en el internet El stream Pero yo no La de stream no me fijo en los cuadros por segundo Si el juego tiene buena historia Lo gráfico es lo de menos O sea, hay juegos de Super Nintendo que Me entretienen demasiado Y no tienen Uff, buenos gráficos Ahí está el octopad Ay, güey Yeah, baby Yeah, baby El rato viene hacia mí, güey We're taking B We're taking B Venga Uy, güey No sé qué hice ahí Me mató Claro que sí En algún momento vamos a jugar, Carlos A mí no me da la atención este Call of Duty Pero dicen que está bueno por la beta La neta Yo lo estoy haciendo por ustedes Para que ustedes lo vean Digo, ya sé que estoy jugando Pero pues para que lo vean Si lo quieren comprar o no Ya es decisión de ustedes Alguien que le quiera regalar un código a este Por favor Que donde invita Este la beta exactamente Memo Es un chingo, Memo Uno de ustedes Mátalo Te imaginé jugando Slug menos más Control L1 R1 Ya lo sé, ya lo sé Perdón, perdón Me aventé cinco comerciales Si no es uno por ti Neta, salió cinco comerciales De cuenta, perdón No se enojen Una plática con ustedes Luego hacemos un streaming O sea, un IRL Quiero ver un gameplay Miro a Ambrose Ver a Faker Pero si quiero el más El más animador A ver, espérame Ok, perdón Es que La moda me está mandando un audio Y la verdad no quiero que Vaya sin estupidez La moda A ver No Keep it down We're not done yet Battery removed Prevent hostile forces From taking our zones Les voy a poner el mensaje No, porque ustedes son bien paletas Son bien chismosos Sí, ustedes son bien chismosos No, es que viene la mole Tenemos que Queremos grabar un video Pero después ya les contaré Eh Sí, no Oye, es que todavía Vas a jugar al Res El Res en nivel 2 Claro que lo voy a jugar Ah, que pinche mora Que dice el cabrón Lo mejor es la música que trae Ok, ya está ¿Qué dice? Memo Memo Mi puñeta en la mole Este Bueno Se me borró la partida Karina El que me fui ¿Jueste el Pokémon? Claro que sí De hecho jugué el Pokémon Pokémon Go A ver ¿Cuál es la que nos están robando? Defender Los sin A ver Vamos a ver A la Bueno No estoy apestando tanto Digo Sí Pero al menos he matado a alguien ¿No? Ya somos algo En la nochesita Ahorita tengo que Les digo Tengo que ver a A la mole O sea No más quería Ay cabrón ¿Qué fue? Hijo de su puta madre Se mamó el vato Rebotó el Fue un bazucaso No lo rebotó el cabrón Se mamó Se mamó Al chile Se mamó el vato Mis respetos Vamos en A ver Vamos en ¡Ah, victoria! ¡A la victoria! Buenas noches, ¿cómo está mi lady? ¿Qué tal? ¿Buenos están los mapas, memo? Este, pues, se dice, ¿qué pasó, memo? No quiere darle de lo mejor de uno mismo. Mata a los perros. ¡Ah, cálmate, Estefano! El Antimuerto. Dudes, El Antimuerto es un canal que estamos haciendo un pequeño proyecto que me está apoyando. Yo les pido que lo apoyen con un follow al Antimuerto. Ahí está su Twitch. ¡Denle un follow! Entren, streamea. Si no les gusta cómo es streamea, pues déjelo. ¡Denle un follow! No les cuesta nada. ¡Denle un follow! Pequeño follow. Si entran ahorita en este momento al Antimuerto, ahí está el Antimuerto, le dan follow y listo. Digo, ahorita está re-streameando recién nivel 4 de estos días. Les digo, es un canal que me va a apoyar en un proyecto. Entonces, me gustaría que ustedes lo pongan con un follow, nada más. No les estoy pidiendo que suscriban, pero pues un follow no está nada mal. Por eso, te mando saludos. Escapi, mozaraña. Deja de mandar saludos que dice Mox y ya suscríbete porque te haces loco. También está Roger. Si tienen dudas de computadora. Roger juega lo mismo durante un mes. No hay mucha variedad. O sea, si no viste el streaming de un día anterior, pues es el mismo de hoy, el de mañana y el de pasado mañana. Pero también le puedes regalar un follow al señor Roger. Pero te contesta dudas si quieres, por ejemplo, que actualiza tu computadora, que le puedes poner, todo eso. Lo puedes hacer con él. Te beneficia. Entonces. Ah, no, pues hasta dos meses juega la misma pinche madre, que uno no se aburre. Todos nos podemos aburrir porque yo ya me aburrí, yo ya no entro a verlo. Pero nada, no se crean. No, échale así. Me paro. Porque sí es malísimo. ¿Quién de los dos? ¿Roger o la Antimuerta? Hola, Román. Ya casi me desconecto. Me vine a conectar un rato. No me puedo desvelar porque les digo, mañana me toca Viva la Vi, me toca Milenio y Milenio. Voy a hablar de las Hortugas Ninja como a las 11.45 de la mañana. Voy a hablar de la historia de las Hortugas Ninja, pero un poquito como que superflua. Cómo empezaron los cómics, cómo fueron las criaturas y cómo fueron las películas. Pero las películas originales. No quiero hablar mucho de las películas nuevas porque es nada más decepción pura. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia. Que antes eran más violentas, que realmente había sangre, que había muerte. Entonces, lo vamos a platicar mañana en Milenio TV para que lo sintonicen. Me gustaría que mandaran una foto por Twitter de que me estaban viendo. La neta, la neta estaría bien chido ese apoyo. Y decirle a Milenio, miren dudes, pues si me ve la gente, le está gustando la sección. ¿Por qué no? ¿Qué canal? Busca Milenio TV. No sé cuál es el canal de Milenio TV, pero es nacional. Se ve en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Hacen vivo para los que no vimos allá? Pues está, creo que también lo tiene online, no sé. Pero, o sea, sí. En cualquier parte de la República Mexicana está. Para los vecinos, creo, no sé si está disponible. Eh, listo, la venta y muerto, excelente. Saludos a ustedes de Guayaquí. Pensaba que sí, un ciego podría ser un superior, unas torturas podrían ser ninjas. ¿Crees que Nintendo llegue a sacar un Nintendo 64 mini o algo así? Yo vendería tres riñones. Se me hace muy difícil que saquen un Nintendo 64 mini. Hay muy pocos juegos. No lo descarto. O sea, no es imposible, pero se me hace muy difícil. Sí, es gringa. Sí, me acuerdo que Lady es gringa. Sí, Lady. Lady es de las niñas que más me ha apoyado en regalar suscripciones. Y hoy somos 84 suscriptores. Si llegamos a los 100 este mes de agosto, seré súper feliz. Digo, la idea siempre es ser más suscriptores. Y les digo, no es para tener más lana, señores. Es para apoyar el stream. Esperen, 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 porque vienen unos putazos. ¡Ay, no, man! Así que, esperen, no, man. ¿Veo? ¡Eso puta madre! No te hagan nada. ¿Y si haces un sorteo? ¿Qué les parece si mañana... Igual mañana regalamos un juego a mis suscriptores. Vamos a regalar dos juegos a mis suscriptores. Uno de Play, cuatro y uno de Xbox. ¿Cómo ven? Digo, voy a ver si puedo conseguir códigos del beta. No sé. Déjenme preguntar si puedo conseguir códigos de beta. Igual podemos ahí regalar para aquellos. No sé cuánto tiempo va a estar el beta. Pero ahorita le escribo a Don Activision. ¿Qué dijo? Don Activision. No sé qué verano. Los enemigos están contestando la zona B. Estamos capturando a Bravo. No mames, si el bote me mandó... Yo lo iba a esperar y el bote me mandó desde la plaza. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Yo también te llamo. Yo tengo mi foro en tu canal desde hace tiempo. Pero no había visto un Steam. Me está... Me está gustando. Voy a decir, sé que me están perdiendo la madre. Me están todos. Pero mañana. Mañana sí nos desvelamos, chavos. Digo, ahorita nomás será un ratito para enseñarles esto. Porque todos subieron al mami. Yo también me quería subir al mami. Yo también jugué a Blacas. Me cagaba. No, no, la neta lo quería hacer para ustedes para que lo vean. Esperen, sí. Algún... Tengo una bomba que pedo. Ay, puñetas me asustas. ¿Para qué brincas? ¿Cuál es mi objetivo de siempre brincar? Ya, perdimos el rato. ¿Por qué no es... Espre-entías. Malo de la madre. Sí, nada, la neta. Estas madres no soy bueno. Eh, 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 eh. Por eso no quiero ver a Blacas. Eh, te diviertes más como me matan, dudes. Me matan de mil maneras. Así es. ¡Vean! ¿Cómo matan a Memo Yerbas? De 135 maneras. Así es, señores. Solamente en el canal de Trees de Memo Yerbas, dudes. Eh... ¿Esta flechita es qué pedo? Ah, esta es nuestra base. Entonces tenemos que proteger esto. ¿Ok? Pero el problema, señores, es que ustedes están allá. Bueno, yo defiendo acá. Ya se fueron. Entonces, ¿para qué? ¡Cabrones! Por eso estamos bien empinados, dudes. Porque no se deciden. Es que yo se... Si se fijan, yo soy mucho de sigilio. Por eso, juegos rápidos no puedo. Me, 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 me espero. ¡Aaah! ¡Aaah! Poncho y Franco me están coceando, neta. Vaya. Este... Gracias a los nuevos suscriptores. Hoy tenemos nuevos suscriptores. Así es, señores. ¡Aplausos! Nos quedan dos minutos más de... Estar en esa... Tomada. No eres puto, sal tú. Vato, ¿qué pido? ¡A la madre! Por eso no me gustan estos estúpidos juegos. ¡Me cagan! Hasta pinche... Me mandó un... ¿Qué me mandó el vato? No sé, pero me hizo explotar el puñete desde el cielo. Desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana. La Guadalupana. La Guadalupana. Desde el Tepe ya. No, señores. Gracias a ustedes no me voy a retirar. O sea, aparte porque... Pues ya lo quiero conseguir un trabajo que me gusta estar aquí y seguir compartiendo. Hasta que me dé artritis. Y que diga... Ah, tengo que jugar. No. No, no te burles. Hay gente que no puede jugar. Dier, perdón. Mira, qué pedo. A ver. Desde el cielo, una hermosa mañana. La Guad... Ay, la madre. Alguien murió. La Guadalupana. La Guadalupana. ¡Híjoles! No. La... La parada es imparable. Llegaste a probar el servicio de streaming de Switch. Para el... Para el... Res... Resin 7? De Switch. Resin 7 de Switch. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? La Guadalupana. El tiempo está casi up. ¡Make ese push! ¡Uy, wey! Chinga Gracias, bro ¿Ya jugaste God of War stream? Sí De hecho, God of War 4 fue de los primeros streams Es que, bueno, tú eres como que nuevo, ¿verdad? Bueno, cuando yo empecé a abrir Bueno, el canal de Twitch tiene un chido que lo abrí Pero cuando empecé a mi stream, ya sí, de verdad, de verdad De que chido, de que dale Lo hacía con una MacBook y Hay puñetas Y el El God of War fue de los primeros que streamea Y nos lo aventamos a terminar, lo estuvo muy padre Se veía bien ojete la imagen y todo Pero streameamos, a ver si vio el sonido, hacía señas ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que los streams eran Mudos? Y empezaba que Pero ya, este Vaya, ya fuimos Comprando más equipo, después a lo mejor Lo vamos a streamear, a lo mejor estemos El God of War 3, hay muchas cosas que streamear Y ya conecto otra vez mi Xbox One Y voy a jugar Minecraft Me vale madre lo que digan Me vale madre lo que digan la gente Porque, ah no, me quería acordar una canción Me vale, vale Madre Me vale, ah no, me caga, me caga maná Olvídenlo Me mame, me mame, me mame, me mame ¿Qué hice? Cárate, una rola de maná Una hermosa maná Guato, cuando se congelaba la imagen Que jugaba con otros amigos Y todos quedamos de que Así como por una hora Y que Y digo, es que estamos jugando los congelados Pero no importa, el juego se sigue viendo Muchachos No se muevan Y durante una hora todos congelados Dude Este Me pierdes Como maná Si dude, perdón Perdón, perdón Discúlpenme No vuelvo a hacer eso A mi me caga maná Me caga maná Super, me caga Es de las De los vatos que no entiendo su éxito Si no saben cantar Y gracias Lady Siempre probando Preciosura, hermosura Yo voy a cortar el clip Le voy a pedir que me den el clip de Milenio Lo voy a subir a mi fanpage Digo, no será el gran especial Pero es muy divertido Que me vean esa faceta En noticiero Sin lentes Bueno, ya me corté sin lentes Pero trajadito, peinadito Porque mi cabello ya está muy largo Y pues Pero es noticiero Es algo que me gusta Me hace salirme un poquito de esto No tanto Porque pues sigo hablando de cosas geeks Pero es como que una experiencia diferente La Guadalupana Oye, 130 personas No entiendo La idea De ¿Por qué ven un tipo morir tantas veces? Pero bueno Sígueme en Twitter Te voy a seguir en Twitter Escríbeme en Twitter Y te voy a seguir ¿Cuándo va a ser lo del Milenio? Es los sábados O sea, las 11.45 de la mañana Aproximadamente Entonces Bueno, al último Cuando regresa Fercha O ya no vendan No, claro La próxima Fercha La próxima semana Tendremos a Fercha Queremos hacer un baratón de dos horas No sé si lo hagamos la próxima semana A la siguiente Pero Fercha Ya va a estar todos los viernes Aquí conmigo Esa morra Ya le dije Morra, te pago Te voy a pagar No, no creo No, pero vamos a Este Vamos Yo sé que es su tiempo Ah, ching ¿Ese vato se me ha conocido? ¿No salía en Modern Warfare? ¿O sea, sí? No, sí Me voy a pagar con todo mi amor Que tengo por ir No, no me voy a pagar Eh, ¿por qué no empieza Poncho? Por eso sigo viendo esto Si no te gusta llegar Nada te creas Se me salió un ¿Cómo se dice? Un Silver Castle Eh, no Pues no sé Poncho A lo mejor está masturbando O algo así Creo que sé Eh, 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 eh Desde el Veo Uno no ha sido lo mismo Dude Los 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 El Black Ops El uno me gustó mucho Eso de Vietnam La música de Creedence Puta La rola está muy chida Neta El Black Ops El uno sí me gustó Ya el dos acá Bien moderno Y ¿Tú eres malo? No, ¿verdad? Tú eres bueno Ah, ¿te puedes? También Ok No, no les puedo preguntar Ahora no me van a contestar los vatos Alfa Alfa lost Chinga la madre Chica Se lo te digo Eran dos contra uno Es una capella de Star Wars A ver Es mi último día en Monterrey ¿A dónde te vas? Ahí me le También está decidido Son muy lindos con sus vitazos Se los agradezco un chingo ¿Dónde están? No tengo ni idea De hecho Mencione Quiero que vea la entrevista con Con Checo Mejorado O sea Les va a gustar Ahorita me abrí un poco Casi lloro Porque Es como que Mi compartir No me gusta ser Dermático Y la neta No sé mucho llorar Más que cuando me curan Mis aboritos O de algún momento triste Como cuando Este No compré Si tocó a mí Nada No sé qué ¿Por qué me asomo? Es que ya me paniqueo Escucha Cállate Cállate Pinche granada Si yo no sé Con eso que llegan Por el aire Estoy así como Mormado ¿Y saben qué es lo que más me morma? Que en la piscina Está el frío Bien cañón Y salgo a fumar Y está bien caliente Esa madre me va a venir Enfermando Lo que voy a hacer Es llevarme una chamarra Dude Es que cuando voy a entender Que no es estrategia esto Sí, es cierto Aquí Aquí corre como loco Es un frenado Güey Sigo sin encontrar a nadie ¿Qué pedo? ¿Nadie o qué? Ando solo Ya, ya pues Ahí hay algo ahí Loco no Venom Te amo Gracias por ese pitazo Estoy bien Estoy bien ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bien camper ¿Pues qué? ¿Así me lo aplicaron? Yeah baby Maté dos seguidos Maté dos seguidos Me la pelan putos Me la pelan putos No, estoy jugando en play 4 No, estoy jugando en play 4 Me lo daban para play 4 Es que ahorita Nomás está exclusivo Para play 4 El 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 beta Creo ¿Dónde está Fercha? Viene la próxima semana La próxima semana Aquí va a estar con nosotros Dude Pero Me da cosa que me digan De que Vengo a buscar Fercha No está Fercha Me voy a la chingada No dude Oye También quédense Denme amor Dame tu dinero No No No, vato Pues No sé Ríete de mí Ah, mira ¿Me puedo subir aquí? Ah, sí Me puedo subir aquí Eh, maté a dos Ven Necesitas acostumbrar Trabajo de chingibre Limón y miel Para simular Tu sistema inmunológico No, de hecho Mira, te voy a decir Algo, Lady No es por eso Realmente Me ha desvelado mucho No he comido bien Estaba bien asesado En el trabajo Es que en el trabajo Estamos por lanzar Un nuevo sitio Ha sido Mucha carga de trabajo Por eso Ayer ya plano Ya no streameé Eh, tuve el evento Todo eso Entonces, la verdad No he comido bien O sea, no me lo tengo Como normalmente lo hago No he hecho No he ido a hacer ejercicio Entonces, todo eso me falta No, voy a ser bien Vengan putos Vengan putos Vengan en camper Ves, volvemos a ganar Y no tuve que usar la violencia No tuve que matar A nadie Porque la violencia Es mala El que no me lo de la espada Es el que más quiero Ayúdame cabrón Ayúdame cabrón Gracias Julio Yo también Eh, me voy a dormir Para no amanecer tan crudo mañana Ya está Venom Gracias por esos bitazos Gracias por esa suscripción Gracias por apoyar siempre Dejen que llegue Verán Lo malo de dormir Me va a estar ¿Qué pasó Lady? Es que Poncho Poncho no ha cobrado Poncho Ok, ya perdón Ayúdame cabrón Pero eso es lo grande Me la conan a otros Cold Dudes Yo vi un cobrado Yo vi un cobrado Perdón, no había dicho eso Ganamos Y no tuvimos que matar A nadie Eso es lo mejor Cero violencia Señores Yo dejé un cobrado Yo dejé un cobrado Yo dejé un cobrado Tiene buenos mapas No hay un cobrado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvida El robots Become human Ese También está Ese está Bastante bueno Lo de Resident Evil 7 Para Switch Por Twitter Memo Resident Evil A ver A ver A ver Ya neta No le di seguimiento ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué no me Me divierto? La neta Es que miren No me voy a hacer experto Porque no me interesa Porque es dedicarle tiempo Practicar mucho 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 Y no puedo Cuando tienes que jugar Diferentes estilos de juego Siempre Cuando tienes que estar jugando No sé ¿Cómo se llama? De aventura De RPG De deportes De FPS Todo está muy cañón Y aparte Y otras cosas No puedo ¿Cómo se llama? O cuando tienes novia Y trabajo estable Pues tengo todo Entonces Por si tengo muchos pedos Con mi vieja Pero bueno Dime un momento Ahí vengo Voy rápido Ahí vengo Espérame Espero que no me vayan a matar En el transcurso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete alfa! ¡Merc forces are contesting alfa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a varias zonas! ¡Azulto packo aquí! ¡Enemies están contesting A! ¡Hostia atacar a la beacon online! ¡Captando varias zonas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Vamos a hablar! ¿Se siente? Aquí te vas a ver. ¡Ve ahí está el troma allá! ¡No pasa eso! ¡Ahí está el micrófono! ¡Es la copia! ¡No! ¡El micrófono es este! ¡Ve ahí! ¡Pingché! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Están bajos en las vidas! No vale verga They're low on lives, you know what to do Capturing multiple zones Contra quien and I'm fighting It's contra todos, it's just multiplayer, it's the beta But it's people playing Yes? You have to defend the bases, you have to go to the bases Bravo Lockdown We're almost out of lives Fuck you, fuck you That's mine, how do you know that it's mine? That's mine? That's yours? If you know your name, it's yours Oh shit, how are you going to know? Capturing A That's mine That's mine? Merc forces are contesting alpha I know, but I don't think they'll kill me Enemies contesting alpha You can't run, you can't run I also say nothing, be quiet No, you have to run like crazy Oh shit We're taking alpha All zone infiltrate Fucking hell Tightened by the numbers Just how we drilled it Shot out How are you guys? How are you guys? Grapple denied Preventing hostile forces from taking our zones Assault packs down Come get it Let's go guys 50 horses I handle a horse I handle a horse I'm from Culiacán He's taking the Guadalupan We're defending alpha What the hell? Where are you? Where are you? I don't know B I don't know I'll be in control You have the number We're defending B Losing Bravo We're contesting B ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se nadar! ¡F**k you! ¡Pincho! Pues esos güeyes son una vergas güey, yo no... Yo salgo a la calle a jugar güey No tengo sexo con los seres humanos Me tengo hasta miedo Es que güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias a tu madre! ¡F**k! 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 ¡Vamanos! ¡Arriba Culiacán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hijo de la chingada! Ya aventaron una bomba güey ¡Hijo de su chingada madre! Miren lo que ven güey ahí We're capturing Alpha Enemies contesting Alpha Taking Alpha Hostiles contesting A We're going to see if we're going to be a bitch We're going to be number one right in Spanish On Twitch Very good Stupid Okay, I'm going to put a song of one of Narcos Give me a song of Narcos Merc forces are contesting Alpha Centenario Assault pack right here Alpha locked down They're low on lives You know what to do Sarah requesting Hellstorm launch codes That's a hard one right behind me Ajax requesting Hellstorm strike I'm going to kill the mafia Because I don't want to kill them Oh, she's dead I'm going to kill them 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 Taking Bravo Enemies contesting Bravo Hostiles are out of lives Keep up the pressure Claro, vamos Enemy are contesting Zone B Capturing B Lives hangout Ya tengo la chela y ya nos vamos. ¿Qué? Te tengo la chela, pero ponme mejor y mejor. Mercs are contesting me. You make this look easy. Let's go. Let's go. Firewaves removed. Bien, cabrón, las batidas. No sé qué vargas o algo de jugando. Bueno, ya despierta de la banda, ya nos vamos porque tenemos una junta. Aquí están todos. Saludos, gente. Nos vamos a despedir porque es viernes. Vamos a tomar unas cervezas coquetas. Más turbos cheves. Y tengan que siempre sigan a mi computadora. Diles que ya pronto vas a hacer tu canal de Twitch. Ya voy a hacer mi canal de Twitch. Bueno, voy a estar pasando cómo hacer este, anfetaminas. Todos los días, anfetaminas y lavado. Lavada, lavadiche y de fresa. Lavada, lavadiche. Diles tus redes sociales, dónde pueden seguir. Sí. Mis redes sociales son arrobalamolechida y síganme elmole82. Está bien padre, amor. ¿Y este qué? ¿También lo compraste? Sí. ¿Quién te conectó todo? ¿Yo? Sí. Y ya pues ya tenemos el droma. Por eso. Bueno, con el casillo. ¿Y qué? Sí. Ah, es que le subes un volumen y te escuchas más. Sí. Ah, qué verga. Le puedes subir la ganancia, le captan la modulación. Esto lo puedes hacer más grande. O sea... ¿Tienes chistes tan mal? ¿Creas un nuevo? Bueno. ¿Cuánta gente te está viendo? Tenemos ahorita 134 personas en vivo. Puro mediocre probablemente. Igual que nosotros. Igual que tú. Bueno, igual que yo. Sí, hay muchas cosas así. Ah, sí. Es como streameo con todo eso así en un tiempo. Bien, ¿no? Quien sigue, quien dona. Celda donó ahorita 10 bits. Este... Ahorita hay venido nuevos suscriptores. Alguien se suscribió por Twitch Prime. Le agradezco. ¿Qué? No, no, no. Ya lo vamos a desconectar. Este... Señores, no más queremos que llegue aquí a... Que se llegue a hacer a una hora y ya lo desconectaremos. ¿Por? ¿Por? Para que sea sector y no sea tan incompleto. Digo, ahorita veremos el número... Como sea número uno en Facebook. De jugando Black Ops en español. Goofie. Eso no está bien. Saludos a toda la gente. Guapura hola. Saludos a Memo. Bye Mole. Cuidate tu tu. Familia estén mejor. Sí. La cara de Mole de la verga. Como si el dato era muy bien. Bueno, no. No sé. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado. Cárralo desde la parada. No me llaman eso. No me llaman eso. No me llaman eso. Ah, es el meme de... ¿Cómo sacaron el meme? Sí, güey. Es que Franco los hizo emoticones. El bato te usa, güey, como imagen. Y la gente que copa con el... En la descripción aquí tiene de hecho usarlo de lo que quiera. Mi cara sale en muchos papeles. Voy a hacer un Twitch para que la gente me vea una hora haciendo esto. Dime la recon. Es una mierda de cansado. Ahora ya nos vamos. Bueno, señores, muchas gracias por los que estuvimos aquí en una hora. Este... Tenemos que retirarlos. Tenemos una junta pendiente de la Mole y un servidor. Pero recuerden que mañana vamos a estar streameando. Vamos a ir con un poquito más de Black Ops. Y vamos a por otras cosas. Recuerden, a partir de las 8 o 9 de la noche, yo los aviso en mis redes sociales. Y domingo igual vamos a streamear, ¿sí? Les recuerdo. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Gracias por los bitazos. Gracias por las suscripciones. Los quiero un chingo. Y a los que me odian, los quiero todavía más. Bueno, no. Esos no. Esos que se mueran. Y luego... Los reviven. Bueno, señores. Pase una excelente noche. Nos despedimos. Esto fue... Un streaming más de mierda. Oh, they came in from our top. Oh my gosh. Enemies are contesting Zone B. Tres. Tres. Tres.